Los Pumbas le ganaron 5 por 3 a los Halcones en la final del segundo torneo regional de fútbol de Salón, en un partido que se cumplió el último sábado en el Coliseo Lorenzo Alcantú de San Gil. Andrés Rueda, Jaime Plata y Dovan Chacón se erigieron como los artífices del triunfo del combo de Pumba, ya que además de estar presentes en el marcador, aportaron trabajo de marca para mantener el resultado a su favor. Se dio que ambos equipos entraron como a defenderse, ya después nos fuimos soltando más, vimos los huecos y pues sacamos el partido adelante. La participación de combinados del sur de Santander y la capitán santanderiana le dio un buen nivel técnico al certamen deportivo, y si bien algunos equipos con opción se quedaron fuera de las semifinales, eso deseó la falta de contundencia en los cotejos en donde no se podía perder. Lo que hemos tenido en la relación de estos torneos, agradecerle a César Pamplona, porque siempre que me ha patrocinado y me ha avalado estos torneos hemos cumplido, entonces ya como ustedes bien lo saben, tenemos credibilidad, tenemos seriedad en estos torneos, entonces por eso también la provincia, lo que es la provincia comunera y guanentina, siempre que sacamos estos torneos se ha vinculado, entonces satisfactorio y para mí realmente personalmente es esto gratificante porque hoy le cumplo a los angileños y le cumplo al deporte. Aportando lo correspondiente a la premiación, el Instituto Municipal Deporte sacó adelante un evento deportivo que ha adquirido reconocimiento en la región. Sí, nuevamente pues hacemos presencia al Instituto Deporte y Recreación de San Gil y la Administración Municipal en manos de nuestro alcalde, el doctor Alvaro José Agón Martínez, quien pues en su plan de desarrollo y nuestro plan de acción del Instituto Deporte y Recreación pues está lo que llaman las actividades deportivas y recreativas para el sano esparcimiento de nuestra comunidad. Hoy estamos finalizando el campeonato regional de microfútbol, más conocido como fútbol de salud, que lo que estamos propagando y lo que estamos motivando para que la comunidad vuelva a retomar este gran deporte que fue para San Gil. El podio lo completó el quinteto de Guaía, Curití, que venció a su similar de restaurante Curití. En torno al goleador de Bancha Consal llevó el botín de oro y el cancerbero de Guaía la valla menos vencida.